Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Hoy, 10 de mayo de 2024, tenemos el gusto, el privilegio de tener con nosotros a Eduardo Pizarro, quien nos va a hablar sobre el discurso del presidente Petro el primero de mayo y sobre la pregunta si en realidad el primer mandatario está llevando a una radicalización del gobierno en esta oportunidad. Eduardo, bienvenido, mil gracias y adelante. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Yo quisiera comenzar con una afirmación que puede resultar muy fuerte y es que pienso que el gobierno Petro terminó prematuramente terminó prematuramente su capacidad de gestión pública, de sacar adelante sus proyectos de ley y en cierta medida pienso que esta situación nos recuerda las dificultades que tuvo el presidente Ernesto Sanper con el proceso 8000, que tuvo que poner, dedicar mucho tiempo y muchos esfuerzos para enfrentar los desafíos judiciales que conllevó este proceso 8000. Uno podría hablar de la maldición de los tesoreros de las campañas electorales, Santiago Medina, Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol, y en ambas experiencias, la de Ernesto Sanper, la del presidente Gustavo Petro, ahí van a tener que dedicarle, le tuvo que dedicar mucho tiempo el presidente Sanper a la lucha contra el proceso 8000 en el Congreso y ahora va a ser el caso del presidente Petro. Sin embargo, cuando uno hace este tipo de comparaciones, me parece que hay tres diferencias pronunciadas entre el proceso 8000 y el actual proceso. La primera diferencia era la enorme calidad de los ministros y altos funcionarios públicos de la administración Sanper, Rodrigo Pardo, María Emma Mejía, o Guillermo Perri, José Antonio Campo, Augusto Galán, Antonio Hernández, Rodrigo Marín, Eduardo Verano, etc. Es una primera gran diferencia. Una segunda diferencia era que el presidente Sanper gozaba de un verdadero partido de gobierno, el Partido Liberal, que era ampliamente mayoritario, tanto en Senado como en Cámara, y gozaba del liderazgo fuerte de Horacio Serpa Uribe. En una época en la cual todavía había partidos políticos en Colombia, el Partido Liberal tenía 56 de 102 senadores, tenía 68 representantes a la Cámara de 160 representantes a la Cámara que había en la época. Y en tercer término, Ernesto Sanper decidió impulsar múltiples acciones judiciales y políticas para demostrar su inocencia. Finalmente, yo no soy juez, su juez natural, la Cámara de Acusaciones de la Cámara, lo declaró inocente. En todo caso, la crisis pudo ser superada y el presidente Sanper tuvo, después de esta absolución del Congreso, una capacidad de gobierno relativamente importante. En cambio, la administración Petro tiene unos funcionarios públicos, un gabinete y un alto gobierno conformado más por lealtad ideológica o lealtad al gobierno que por capacidades técnicas, salvo muy pocos ministros, como el ministro de Comercio Exterior Germán Humaya, tienen la experiencia necesaria para hacer una buena gestión, desde mi punto de vista. En segundo término, a diferencia de Sanper, tiene una gobernabilidad muy precaria. fíjense en ustedes que el pacto histórico solamente tiene 20 senadores de 108 y con sus aliados políticos, la Alianza Verde, Comunes y otros, llega a 35 senadores de 108. Esta es una diferencia muy significativa con respecto al presidente Sanper. Y por otra parte, el pacto histórico tiene 27 representantes a la Cámara de 188. En alianzas con otros partidos políticos, tiene 69 de 188. Es decir, tanto en Cámara como en Senado, tiene una enorme fragilidad para conformar mayorías políticas. Esto es lo que los politólogos denominamos un gobierno dividido, es decir, un gobierno que en el Ejecutivo está controlado por un partido político, del pacto histórico, pero el Congreso de la República está mayoritariamente controlado por otras fuerzas políticas y este gobierno dividido evidentemente afecta enormemente la capacidad del presidente Petro de sacar adelante sus proyectos de ley y si los logra sacar son proyectos de ley de mala calidad. Fundamentalmente porque hoy, como todos sabemos, tenemos un multipartidismo difuso. Teníamos 37 partidos políticos hasta hace 15 días. el Consejo Nacional Electoral le ha retirado a tres o cuatro partidos políticos su personalidad jurídica. Hoy tenemos alrededor de 33, pero es muy difícil una democracia con 33, 35, 37 partidos políticos y con una enorme fractura tanto en Senado como en Cámaras Representantes donde conformar mayorías políticas es muy difícil y muchas veces cuando se sacan proyectos de ley adelante, estos proyectos de ley son el resultado de negociaciones muy complejas donde la calidad de las leyes aprobadas no son siempre no son siempre las deseables. Y por otra parte, mientras que el presidente Samper buscó superar el proceso 8000 a través de diferentes mecanismos de carácter político-judicial, me da la impresión de que Gustavo Petro está buscando superar su proceso 8000 desafiando la institucionalidad del país. Cuando el presidente Petro habla de que hay en camino un golpe suave, un golpe blando, un golpe no convencional como se denomina actualmente y pone como ejemplo lo que le ocurrió al presidente Pedro Castillo en el Perú como un ejemplo de golpe suave reciente, está desafiando la institucionalidad porque obviamente no está reconociendo la legalidad del trabajo del Consejo Nacional Electoral para investigar las cuentas de su campaña electoral sino que está planteando que esta investigación legítima del Consejo Nacional Electoral es simplemente una acción de los sectores opuestos al gobierno para realizar un golpe suave y deponer al presidente de la República. Es decir, la respuesta de Gustavo Petro es desafiar las instituciones frente al desbordamiento probablemente ilegal del financiamiento de la campaña electoral. Entonces, hay una distinta respuesta al presidente Samper al presidente Petro y esto me parece clave para una reflexión. Ahora, antes de referirme al desafío a la institucionalidad del país, me parece que hay algunos elementos claves desde mi perspectiva de politólogo para el análisis de la situación actual. Lo primero, obviamente, lo que hemos hablado ya, la enorme fragmentación del sistema de partidos. Esta fragmentación, 34, 37 partidos políticos de los cuales 11 tienen representación en el Senado y 29 en la Cámara de Representantes, lleva a una consecuencia dramática. Hoy en Colombia no existe ni un partido de gobierno ni un partido de oposición. El Pacto Histórico está compuesto actualmente de 23 organizaciones políticos o sociales o étnicas, 23. El único partido relativamente organizado es el Partido Comunista, que tiene, como ustedes saben, dos ministros, la ministra del Trabajo y el ministro de Minas, pero es el único que tiene una cierta estructura organización interna y una cierta disciplina de partido. Es decir, de 22 o 23 partidos, solamente uno tiene capacidad política. El resto o son muy débiles o están en este momento sufriendo una crisis profunda, el más importante de todos, el Partido Verde, que está al borde de la división interna. Y esta ausencia de un partido de gobierno tiene como consecuencia obvia un liderazgo personalista del poder político. Hoy tenemos un presidencialismo personalista donde la función de los partidos de gobierno, que son fundamentalmente darle línea al presidente de la república, darle asesoría, organizar mayorías políticas, pasar adelante en los proyectos de ley, darle coherencia al gobierno, es absolutamente ausente en el actual gobierno. Y es decir, pero al mismo tiempo tampoco tenemos una oposición coherente, tampoco tenemos una oposición unificada, y las funciones que tienen la democracia de los partidos de oposición, para decir cualquier cosa, el Partido Republicano o el Partido Demócrata en el sistema bipartidista norteamericano, o lo que tienen otros partidos en otros sistemas políticos, lo que había en el pasado, el Partido Liberal en la oposición o el Partido Conservable en la oposición, hoy en día es totalmente inexistente. Entonces, tenemos un sistema político sin partido de gobierno y sin partido de oposición. En ambos campos, el sistema político de partidos es completamente fracturado. Y, obviamente, los riesgos de esta ausencia de un partido de oposición es que la calle comienza a sustituir los debates parlamentarios, la calle comienza a sustituir la presencia de un partido de oposición serio y no es negativo que haya manifestaciones políticas de ciudadanos en forma pacífica, pero la calle no puede sustituir al parlamento y la calle no puede sustituir el debate entre los partidos y la calle tiene el riesgo fuera Petro o viva Petro de ahondar la polarización política un poco emocional y reforzar la ausencia de coherencia en el gobierno y coherencia en la oposición como factores determinantes. Y fíjense ustedes que una de las consecuencias que está trayendo esta fragmentación de la oposición política es que ninguno de los partidos políticos independientes o de oposición sobre todo los partidos independientes del partido liberal el partido conservador el partido de la U se atreven a aplicar la ley de bancadas cuando los parlamentarios liberales votan como se les viene en gana en contravía de las orientaciones de su partido el partido liberal el presidente César Gaviria no se atreve a aplicar la ley de bancadas y sancionar a estos parlamentarios por miedo a que se agrave la crisis del partido liberal lo mismo ocurre con el partido conservador tienen absoluto temor de castigar de sancionar de llamar la atención a los parlamentarios conservadores que votan en contravía las decisiones de su partido por miedo a que se siga debilitando el partido conservador entonces la ley de bancadas que se aprobó hace algunos años en el país para lograr un mínimo de disciplina parlamentaria un mínimo de disciplina de los partidos políticos es hoy en día una ley es berreír que nadie respeta y que nadie se atreve a poner en aplicar por miedo a que los parlamentarios liberales que votan en contravía las decisiones de su partido se vayan del partido o miedo a que los parlamentarios conservadores igualmente abandonen las filas del partido conservador entonces estamos estamos viendo cómo a través de una serie de mecanismos clientelares ofrecimiento de cargos públicos etcétera el gobierno de Gustavo Petro está ahondando el fraccionamiento los partidos políticos independientes los únicos que mantienen una cierta disciplina política son los partidos de oposición pero los partidos independientes están siendo duramente afectados Colombia se inventó algo que no existe en ningún sistema de partidos en el mundo en todos los sistemas políticos del mundo existen los partidos de gobierno y los partidos de oposición y hay garantías para el ejercicio de la oposición pero nosotros nos inventamos una figura absolutamente absurda que son los partidos independientes que no son ni chicha ni limonada que son partidos políticos que juegan a veces apoyar el gobierno a veces se oponen están fracturados internamente y que son partidos que le sirven al gobierno para jugar a construir mayorías políticas a través de redes clientelares y que están fracturando el sistema de partidos en el país me parece que una de las tareas más importantes en el futuro es acabar esta figura absurda de los partidos independientes o un partido es de gobierno o un partido de oposición como en todos los sistemas democráticos del mundo y no esta figura que está insisto desvertebrando nuestro sistema de partidos ahora bien la coalición de gobierno insisto además de ser terriblemente heterogénea porque va desde partidos de centro izquierda perdón de centro sí de centro izquierda como el partido verde hasta partidos radicales masas de izquierda como el partido comunista o la unión patriótica o el partido comunes entonces es terriblemente heterogénea y obviamente no le da al gobierno una coherencia suficiente sino que además está viviendo una profunda crisis interna y esta situación agrava el personalismo del liderazgo presidencial bien una de las discusiones que estamos teniendo con un grupo de amigos politólogos es cómo intentar impedir el riesgo de la parálisis institucional para superar la situación de ingobernabilidad en que está el país no solamente porque el presidente es incapaz de sacar a la ley sus proyectos de ley sino porque igualmente su capacidad de gestión política es muy limitada y me da la impresión que existen dos tipos de perdón que Gustavo Petro para romper la parálisis institucional está intentando moverse en dos direcciones la primera dirección bajarle la temperatura el clima de confrontación y tomar en serio la propuesta que vienen haciendo desde dos orillas distintas Iván Cepeda y José Félix Laforí que son los acuerdos nacionales entonces Petro de vez en cuando cuando se levanta creyéndose Alfonso López Pumarejo lanza la idea de construir acuerdos nacionales y esta idea de los acuerdos nacionales obviamente tiene en Colombia una larga tradición política porque mientras que en América Latina el mecanismo para superar las crisis políticas fue el arbitraje militar en Colombia el mecanismo para superar las crisis políticas fueron los grandes acuerdos nacionales la unión republicana en 1910 la concentración nacional en 1930 los gobiernos de unión nacional en el 46 en el 48 el frente nacional la asamblea nacional constituyente en el 91 Colombia como todos sabemos es el país de América Latina que tuvo menos años de gobiernos militares desde 1831 desde la disolución de la gran Colombia tuvimos 7 años de gobiernos militares José María Melo en 1854 Rojas Finilla en el 53 y la junta militar de gobierno y nosotros tuvimos una enorme estabilidad electoral porque los acuerdos nacionales fueron el mecanismo de solución de las crisis sino el arbitraje militar entonces es muy interesante cuando discutimos la posibilidad de rescatar esta tradición nacional de los acuerdos nacionales que es un gran legado histórico de la sociedad colombiana sin embargo cuando Petro se levanta por las mañanas y ya no ven en el espejo a Alfonso López Fumarejo sino que ven en el espejo a Lenín uno tiene la sensación de que el mecanismo para superar la parálisis institucional es lo que podríamos llamar los riesgos de una deriva autoritaria en el cuadro que les envié sobre la tradición de los de Colombia de la alternación política creciente en América Latina es muy muy impactante que hoy en toda América Latina se ha producido se está produciendo una alternación política pocos gobiernos logran mantenerse en el poder en dos periodos esta alternación política en América Latina puede ser un símbolo de madurez democrática o puede ser también un símbolo negativo de que ningún partido político en América Latina logra satisfacer a sus electores debido a la situación económica debido a la desigualdad de los ingresos debido a muchos factores y la alternación política lo que refleja no es madurez política en América Latina sino que los partidos políticos no tienen capacidad de garantizar dos periodos seguidos en la presidencia de la república yo pienso mirando la experiencia latinoamericana reciente y soy más optimista América Latina está entrando en una gran periodo de alternación política alternancia política pacífica en general y hay tres excepciones las tres excepciones son Cuba partido único Venezuela Nicolás Maduro y Nicaragua y la cuarta excepción en América Latina pero es distinta es Paraguay porque el partido colorado sigue siendo el partido hegemónico y mayoritario en la sociedad paraguaya pero en todo el resto de países de América Latina en los últimos cinco o seis años tuvimos alternación política más o menos pacífica con dos excepciones Perú y Bolivia pero es un fenómeno que se está generalizando en el continente pero las tres excepciones son Cuba Nicaragua Venezuela los tres gobiernos de izquierda en América Latina y esto me hace temer mucho que si eso es así el presidente Gustavo Petro esté pensando en atordillarse en el poder político como los otros tres gobiernos de izquierda en América Latina y los argumentos que planteó el primero de mayo y que viene planteando la derecha no cerró el camino para los cambios que el país requería la derecha está preparando un golpe suave blando o no convencional a través de la utilización indebida del poder judicial el law fair como se dice actualmente me hace temer mucho que Gustavo Petro se está pareciendo mucho más a esos tres excepciones a la alternancia política que a los otros regímenes de América Latina que están dándose esta alternancia política pacífica bien si este fuese la lectura del gobierno de Gustavo Petro es decir frente al riesgo de paralidad institucional va a dar un paso a atornillarse en el poder y va a dar un paso hacia un viraje de carácter autoritario yo quisiera plantearles a ustedes un debate que tuve anoche con dos personas con Pedro Medellín y José Félix Laforí un debate sobre qué salidas se podrían plantear qué estrategias qué caminos se podrían plantear y con y con Pedro Medellín y con Laforí discutimos dos caminos que yo quisiera discutir con ustedes el primer camino el que viene planteando ciertas personas la vía el juicio político y el acortamiento del mandato de Gustavo Petro los que defienden este camino del juicio político y el acortamiento del mandato de Gustavo Petro plantean como argumento a favor limitar el daño que puede causar en los próximos dos años el presidente Petro y evitar un intento de este de perpetuarse en el poder los argumentos en contra de esta vía son el agravamiento de la polarización política el reavivamiento del estallido social probable y los riesgos de un ahondamiento de la ruptura institucional que puede estar pensando la administración Petro de llevar a cabo entonces frente a la vía juicio político acortamiento del mandato de Gustavo Petro hay una segunda vía que es permitirle al gobierno de Gustavo Petro culminar su mandato en el 26 obviamente esto depende de 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 si la vía judicial que estaba discutiendo Jorge Humberto Botero al principio de la reunión avanza o no avanza pero digamos en términos políticos el gobierno Petro termina su mandato en el 26 buscando minimizar los daños que puede causar su permanencia en el poder y preparándose con mucha seriedad para una candidatura mayoritaria por consenso para el año 2026 es decir no más Rodolfo Hernández una candidatura seria con un programa serio por consenso para el 2026 y frente a la primera vía el juicio político acortamiento del mandato la segunda vía terminar el mandato minimizando los daños y buscando una alternación política alternancia política importante para el 26 yo me inclino por la segunda opción pero con cinco grandes líneas de acción que discutimos con Pedro Medellín y José Félix y Laforí la primera línea de acción una protección acentuada de la autonomía de la rama judicial yo estuve recientemente en una reunión que organizó varios medios de comunicación y en esta reunión asistieron los presidentes de todas las ramas órganos judiciales el Consejo de Estado la Corte Constitucional la Corte Suprema y me sorprendió que los presidentes de todas las ramas judiciales insistieron en que la autonomía de la rama judicial era una de las garantías que en Colombia la división de los poderes públicos y evitar que hubiese una deriva autoritaria y con lo que se pudiera producir y fueron muy concluyentes los presidentes de todas las cortes en defender la autonomía de la rama judicial y su profesionalismo una segunda condición para para actuar sobre la segunda línea de acción sería la defensa del profesionalismo de las fuerzas militares y la policía nacional evitando que una y otra las fuerzas militares y la policía la fuerza militar y la policía nacional puedan ser instrumentalizadas por la administración actual como ustedes saben probablemente yo soy conferencista permanente en la escuela superior de guerra y me ha sorprendido mucho en las conferencias que he dictado últimamente la reafirmación del profesionalismo de las fuerzas militares las fuerzas militares sienten orgullo de su tradición institucional sienten mucho orgullo de haber sido las fuerzas militares de América Latina que menos años han estado en el poder político directo sienten mucho orgullo de solamente haber estado tres veces en 200 años en el control del poder político siete años pero en el que estuvo 17 estroder 34 y esa ese orgullo institucional de su profesionalismo se mantiene muy sólidamente en las fuerzas militares esto es un algo que he experimentado en todas las conferencias que he dictado en la escuela superior de guerra la tercera cuestión que me parece clave es la liquidación inmediata de la dirección nacional de inteligencia que es un cuerpo que creó el presidente Ernesto Sanperco para copiándolo del modelo inglés Juan Manuel Santos del modelo inglés pero que estaba dirigido por un almirante ahora ha estado dirigido por dos ex-miembros del M19 y me da mucho temor que la dirección nacional de inteligencia se esté pareciendo más que al modelo inglés al modelo venezolano de la SEBIN de un modelo de policía política me parece que hay que rápidamente entrar a disolver esta dirección nacional de inteligencia que puede ser el núcleo de una policía política en Colombia yo tengo mucho temor de lo que está realizando esta dirección nacional de inteligencia una cuarta tarea que me parece urgente es el apoyo a los gobiernos locales me parece que en Colombia los gobiernos locales Cali Medellín Bucaramanga Barranquilla gobernaciones alcaldes se están convirtiendo en barreras muy importantes para eventuales accesos del Estado así como la rama judicial está jugando un papel clave en la división de los poderes públicos y en el control de eventuales excesos los gobiernos locales me parece que son herramientas fundamentales para evitar cualquier deriva autoritaria del gobierno actual y finalmente me parece importante la presión de la comunidad internacional la carta democrática de la OEA es una herramienta fundamental para lo que estamos planteando y yo estaba discutiendo insisto con Pedro Medellín y con José Félix Laforí sobre estos temas y yo les decía que una de las cosas interesantes en América Latina con la creciente alternancia política derecha izquierda izquierda derecha es que en Colombia el ideal sería para el 2026 un cambio no abrupto un cambio no abrupto hacia un gobierno que fuera diera un viraje radical hacia la extrema derecha como respuesta al profundo malestar de la administración petro sino que fuese un cambio hacia un gobierno de centro centro derecha centro izquierda que permitiese ir avanzando hacia una alternancia política moderada y el argumento que yo les planteaba a los a Pedro Medellín y José Feli y la Forí es que hoy las democracias más avanzadas del mundo son las democracias donde se produce la alternancia política de gobiernos moderados de derecha que ponen el acento en el mercado y gobiernos moderados de izquierda que ponen el acento en lo social Canadá los países escandinavos Nueva Zelanda y países similares como Australia han logrado de hace 30 a 40 años una alternancia de derecha moderada e izquierda moderada uno poniendo el acento en el mercado el otro poniendo el acento en lo social ya han logrado crear las sociedades más igualitarias con menos pobreza y donde no hay cambios abruptos entonces me parece que en Colombia sería muy importante pensar estratégicamente sobre cómo puede ser una candidatura de consenso nacional con un proyecto político de centro moderado que nos permite entrar en esta dinámica virtuosa de los países más avanzados y democráticos del mundo yo quisiera concluir para la discusión que sería muy interesante discutir con ustedes la caracterización del actual gobierno los rasgos de la coyuntura actual y ante todo qué salidas se vislumbran para evitar una eventual deriva autoritaria como mecanismo de la administración Petro para superar los riesgos crecientes de una parálisis institucional y de una incapacidad de adelantar su gestión gubernamental de los próximos dos años y yo planteo que esta discusión es clave porque se están dando simultáneamente dos procesos la crisis política con un agravamiento de la violencia interna y esta esta simultaneidad de la crisis política con agravamiento de la violencia interna está generando algo que me preocupa mucho mirando los documentos recientes del ELN las FARC Estado Mayor Central y las FARC Nueva Marquetalia porque ellos cada vez que Petro habla de la preparación de un golpe suave en sus documentos internos dicen si viene un golpe militar qué sentido tiene avanzar las negociaciones de paz lo que tenemos que hacer es aceitar los fusiles es decir cada vez que Petro habla de un golpe suave está saboteando su proyecto estratégico de la paz total porque el mensaje que están recibiendo los grupos guerrilleros es es el momento de aceitar los fusiles y la y la en conversaciones que he tenido con personas muy cercanas a estos grupos me dicen la lectura que están haciendo los grupos armados es muy negativa para la paz total porque obviamente si viene un golpe qué sentido tiene un acuerdo de paz yo creo que es clave que hoy tengamos un buen diagnóstico del gobierno Petro y que tengamos una buena estrategia para minimizar los daños que puede causar en los próximos dos años y sobre todo que tengamos una gran estrategia política para el año 26 me parece que esto es un momento de enorme responsabilidad política para todos y yo estoy muy preocupado que el presidente Petro finalmente frente a la parale institucional tome la opción de la deriva autoritaria y del intento probablemente de quedarse en el poder político más allá del 26 sea a través de su propia presencia lo que está prohibido en la constitución sea a través de gobernar el cuerpo ajeno pero a través de mecanismos que pueden ser al margen de la actual normatividad y la actual normas constitucionales del país es decir llega un momento de una enorme responsabilidad de todos para enfrentar los desafíos actuales sería eso lo que yo quisiera plantear para el debate Armando Eduardo mil gracias pues muy interesante las tareas y las tareas y las interrogantes que se abren hacia el futuro quiero invitar a todas las personas que quieran participar en la discusión que levanten la mano para para poderlos convocar Ana María Ferreira en primer lugar adelante hola doctor Pizarro muchas gracias por este espacio en relación con la siguiente opción me cabe una duda importante porque usted establece cinco condiciones para esa segunda opción obviamente el respeto al estado de derecho pero destaca como segunda la independencia de las ramas del poder y esa independencia de las ramas del poder y ese cumplimiento de la ley y de la constitución implica que los mecanismos previstos en la constitución ante violaciones de la ley se puedan llevar a cabo y eso lleva automáticamente a que no nos podemos hacerlos de la vista gorda en relación con la violación de la tope de las campañas por no decir de la indignidad del presidente entonces esto es como resolver la cuadratura del círculo como logra uno la independencia de las ramas del poder y de exigir que esas ramas tengan la capacidad de cumplir la ley es como la primera cosa que a mí no me cuadra porque porque si esas son las cinco exigencias implica que de partido estamos diciéndole a la rama judicial o al Congreso de la República usted no siga adelante con este debate de topes de campaña o no siga adelante con el tema de la indignidad entonces no entiendo cómo se respetan a las ramas del poder cuando uno de plano está partiendo de la base de que pues este pedacito de la ley o de la Constitución pues lo vamos a hacer un poco aparte para llegar a una solución entonces esa primera parte no la entiendo mucho la segunda parte que me parece fundamental en relación con cualquiera de las opciones es un juicio de carácter yo pienso que esto no es un tema de izquierda o derecha independientemente de si uno es promercado o no mercado más asistencialista o no asistencialista parte del tema es cuál es el carácter de la persona que tiene la dignidad de presidente de la república y una valoración de ese carácter y de la integridad que tiene esta persona entonces uno ve con mucha con mucha preocupación primero que siempre hay una evasión de la responsabilidad propia siempre todo es responsable de terceros o de otros o que sus propios funcionarios le quieren hacer un golpe o que se le metieron por la puerta de atrás y hay miles de evidencias de que siempre es traicionado y nunca hay digamos una integridad en el sentido de cumplir con su responsabilidad segundo hay una tergiversación permanente de lo que son los procesos el mismo hecho de llamar a un golpe blanco un procedimiento institucional establecido de la constitución me parece complicado y también me parece complejo el tema de que el fin justifica los medios este este esto yo no veo realmente un carácter demócrata en el presidente de la república yo no veo que el señor sea un demócrata no veo que sea ni siquiera comparable a un Antonio Navarro y eso gran parte lo prueba por ejemplo lo que pasó el primero de mayo el primero de mayo la bandera de Colombia se hizo en simultáneo con la bandera del M-19 y eso es un tema bueno yo como hija secuestrada del M-19 pues obviamente tengo razones personales para sentirme dolida por eso pero independientemente de lo que sea es la primera vez que un presidente de la república pone a la par la bandera de Colombia con la bandera de su movimiento político entonces yo realmente creo muy difícil que 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 lleguemos a unas elecciones en el 26 y si llegamos estoy de acuerdo en que tenemos que llegar todos unidos independientemente de los distintos tintes políticos a los que lleguemos a la elección tenemos que lograr un gran acuerdo nacional pro libertad pro democracia pro reglas de mercado o sea mil cosas pero esas dos cosas no me cuadran en la cuadratura del círculo de la opción 2 gracias Eduardo voy a darle la palabra a dos personas más y vuelvo contigo ¿te parece? perfecto muy bien entonces viene María Elvira Samper María Elvira buenas tardes adelante buenas tardes doctor Pizarro muchas gracias estando de acuerdo con su planteamiento hay un punto que me parece uno de los más complicados que es la central de inteligencia porque eso no correspondería a la ciudadanía entiendo si no estoy mal y usted debe saber más que yo que no ha habido colaboración o actualmente no hay colaboración de las agencias internacionales en materia en materia en materia de inteligencia valga de redundancia con la central de inteligencia que quiere establecer el señor González precisamente por la desconfianza que representa que el señor pues venga del M19 como esa es una digamos esa es una facultad del presidente como obviar ese problema porque eso no está en manos ni de los partidos ni de la ciudadanía cambiar cambiar la dirección en la que está actuando el señor González en la que está yendo la central de inteligencia gracias 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 María Elvira Arturo Sarabia adelante si me escuchan si señor Eduardo muchas gracias excelente intervención muy certera muy patinada yo yo tengo yo creo que el mayor riesgo que que tiene la democracia colombiana está del lado de la debilidad de la oposición y los errores que pueda cometer para facilitarle el camino al régimen al gobernante de turno me parece que ese escenario ideal que planteas de un candidato de consenso lo ensayamos en el debate pasado y no fue muy mal y hay allí una una descoordinación entre los posibles desarrollos me explico yo creo que el trámite del proceso que termine en el fallo del Senado que es el órgano que falla en esa línea es muy probable casi que incluso no dan los tiempos o habría que forzar mucho el camino y eso yo no creo que eso sea por allí vayan a desarrollarse las cosas salvo que se esté considerando ese proceso por la contundencia abrumadora de las pruebas y que se le esté contemplando como una suerte de espada de Damocles precisamente para evitar la deriva autoritaria vamos a avanzar en esto vamos a llevar eso a la comisión de acusaciones téngase fino que si sigue por ese camino de estar alentando la la rebelión vamos a declararlo indigno y vamos a utilizar todo el aparataje constitucional y de defensa del estado derecho pero a su vez si se avanza en ese camino paradójicamente también se presionaría la 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 posibilidad de la de que el presidente opte por la vía de la adherida autoritaria y radicalice más las cosas ya hay una un problema digamos de tiempos y de respuestas ahora yo yo creo que la única posibilidad en que se pueda dar esa candidatura de consenso y no se desate una guerra de egos ya esa la aparición de esa primera encuesta ya complica las cosas porque esos candidatos que salieron adelante así se desplomen después van a querer mantenerse en la brega y todo entre más candidatos aparezca más difícil ir despejando el árbol para que quede un tronco y no queden tantas ramas entonces la pregunta un poco es qué qué caminos habría que explorar distinto al famoso intento que se hizo la vez pasada de unas encuestas para poder lograr esas candidaturas y hasta dónde conviene exacerbar avanzar en el proceso institucional precisamente para presionar la deriva autoritaria y para que esa deriva autoritaria sea la que obligue y advierta el riesgo de verdad existente y que permita esa unión de la oposición con un riesgo y es evitar que se entienda eso como un acuerdo para volver al pasado para volver al antiguo régimen y no un acuerdo para lograr un cambio una transición moderada digamos como la que sugiere y con mucho sentido gracias Arturo ahora sí Eduardo adelante no perfecto voy a voy a comenzar con con la pregunta de María Elvira Samper sobre la central de inteligencia nacional de inteligencia en el año 2011 el presidente Juan Manuel Santos decidió que Colombia pasara del modelo norteamericano donde son una multiplicidad de agencias que compiten entre sí al modelo británico donde está la dirección el 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 NN LN I 6 que es una central de inteligencia que está bajo control de la Cámara de los Comunes para análisis estratégicos de seguridad interna y externa inicialmente esa dirección de inteligencia estaba dirigida por un almirante bajo la administración Santos pero luego ha tenido dos directores que provenientes del M-19 Alberto Casanova que estudió filosofía en la Universidad de los Andes y luego era la fuerza especial del M-19 y ahora está el señor Carlos Ramón González que también viene del M-19 y el grave riesgo que estamos corriendo evidentemente es que esta central de inteligencia se convierta como el SEBIN en Venezuela en un órgano de vigilancia de la oposición y en un órgano para controlar comunicaciones etcétera etcétera dentro del modelo de dentro del manual que me parece clásico de cómo conservarse en el poder a través del control de la oposición política a mí me parece que sería muy importante que la prensa que todas las personas que están aquí presentes que tienen una gran influencia en los medios de comunicación etcétera insistamos mucho en la necesidad de un control serio de la central nacional de inteligencia porque puede ser una suerte de policía política clave para el gobierno para muchas funciones que pueden ser enormemente negativas bien con respecto a lo que plantea Ana María Ferreira yo tengo mucho temor mucho temor que el discurso de Gustavo Petro sobre el golpe blando el golpe suave el golpe no convencional sea evidentemente una herramienta política para el endurecimiento del régimen para mostrar que sus medidas de excepción que va a comenzar a implementar son para impedir este golpe suave y para impedir que las élites tradicionales puedan seguir saboteando su gestión política yo creo que es muy importante lo siguiente inicialmente el presidente Petro habló de la posibilidad de un golpe militar pero ese discurso de golpe militar se fue abandonando porque no hay ni la menor señal ni la menor voluntad de que esto exista en Colombia los militares no tienen ni la tradición ni el know-how de cómo realizar este tipo de acciones un militar boliviano tiene el know-how y la experiencia un militar colombiano no tiene ni el know-how ni la experiencia y además insisto tienen un gran orgullo institucional al respecto pero y aquí viene un debate clave que Ana María Ferreira plantea que los que las rama judicial el consejo nacional electoral luego la cámara de acusaciones de la cámara de representantes la comisión de acusaciones de la cámara de representantes los otros órganos judiciales continúen su tarea de investigación de la campaña electoral de Gustavo Petro me parece enormemente positivo lo que me parece muy negativo a mi modo de ver son los discursos por ejemplo de Carlos Alonso Lucio sobre la sobre la necesidad de un juicio político porque eso está dando la impresión de una ultra politización de la justicia está dando la impresión de que la oposición política está utilizando la justicia como una herramienta contra el gobierno y eso sí no me parece positivo entonces Ana María Ferreira tiene toda la razón la justicia debe continuar investigando la campaña electoral de la administración del gobierno Petro de su elección debe continuar haciendo otro tipo su labor como aparato judicial pero lo que no debemos hacer es seguir insistiendo en un juicio político al presidente mucho más desde una perspectiva política que judicial porque eso está generando una reacción muy negativa entre los seguidores de Petro y hay un elemento que me parece preocupante es que en la medida en que se ha ido debilitando el apoyo al gobierno Petro de acuerdo con las encuestas cada vez se está apoyando en sectores más y más radicalizados se está apoyando cada vez más en la fracción más radical de sus bases de apoyo y estos sectores cada vez más radicales iluminados desde una perspectiva por ejemplo el Partido Comunista o la Unión Patriótica u otros sobre la necesidad de conservarse en el poder para realizar los cambios sociales pueden encontrar en este tipo de discursos sobre el juicio político una justificación de que están siendo amenazados en el ejercicio del poder por eso insisto Ana María estoy de acuerdo contigo en que la justicia debe continuar su labor pero me parece negativo insistir sobre el tema del juicio político como una herramienta de la oposición y finalmente lo que plantea Arturo Sarabia tenemos 37 partidos políticos en estos momentos 34 de los cuales alrededor de 15 hacen parte del pacto histórico el resto son partidos independientes o de oposición como construir una candidatura creíble seria para el 2026 yo sé que la experiencia del 2022 fue enormemente negativa pero me parece que es un tema que deberíamos discutirlo con mucha seriedad desde ahora y yo creo que discutir mecanismos para construir una agenda consensuada discutir mecanismos para construir una candidatura seria para el 2026 es una gran responsabilidad política si llegamos al 26 con Rodolfo Hernández o llegamos al 26 con una fractura de las candidaturas para la primera vuelta me parece que corremos el riesgo de un fracaso político y de una permanencia de un gobierno que yo considero negativo para el país pero Arturo tú que eres politólogo puedes dar fórmulas hacia el futuro interesantes muchas gracias Eduardo quiero invitar a las personas que levanten la mano José Rafael Hunda adelante gracias muchas gracias doctor Pizarro una pregunta a mí me parece que no sólo por lo que usted ha dicho hoy sino por otras razones es bastante claro que puede hacer un funcionario público que está en el poder judicial o un funcionario que está en el poder legislativo frente a lo que estamos experimentando con el gobierno Petro y me parece también que es claro que puede hacer un periodista de opinión por ejemplo pero no me queda tan claro que puede hacer un ciudadano que hace parte de eso que se llama la sociedad civil y no me refiero a la sociedad civil organizada no me refiero a las ONGs o a las OSCs sino que me refiero a los ciudadanos que son empresarios que trabajan en una compañía pero que no están en el juego político del país aparte de votar bien en el 2026 tanto para presidente como para el Congreso y luego unos meses después para entidades territoriales lo que quisiera preguntarle es que puede hacer un ciudadano como esos de la sociedad civil no organizada gracias José Rafael Eduardo aprovecho que no hay otras manos levantadas ya llegó Tito Yepes pero yo quisiera tú mencionaste varios veces el riesgo de que Petro adopte una deriva autoritaria yo quisiera preguntarte que si uno piensa que se mantiene la independencia judicial la independencia digamos la solidez de las fuerzas institucional de las fuerzas militares ¿cómo sería cuál sería el camino que podría tener Petro para para asumir ese camino es decir ¿cómo lo haría? ¿cuáles serían los instrumentos para hacerlo? y ahora sí le doy la palabra a Tito Yepes gracias Armando doctor Pizarro muchas gracias usted plantea digamos dos escenarios que más bien son como secuenciales no son digamos alternativos y yo creo que le hace falta uno y es la transición entre el momento actual y ese primer escenario que usted plantea el presidente puede querer ciertas cosas o cualquier presidente puede tener ciertas ideas el tema es si los elementos no solamente lo que él quiera y sus apoyos radicales estén planteados sino además si existen las fuerzas políticas digamos la economía política tal que eso pueda realmente ocurrir en este grupo pues hemos tenido siempre ese debate por supuesto no se trata de defender a Petro yo no creo que él dice cada día cosas que lo hacen indefensible pero de todas maneras uno si ve digamos ciertos elementos de los ministerios ciertos elementos de la política pública que van avanzando con mucha crítica pero de todas maneras el gobierno va trabajando en diferentes frentes y esa digamos autocrisis que se le plantea que él quiere producir se ve en ciertas partes más que todo en el discurso pero en general es un gobierno que más o menos mal pero sigue trabajando entonces es difícil digamos argumentar que tiene los elementos para transitar desde donde está hoy rápidamente al punto uno que usted plantea y yo quisiera como escuchar un poco cuál es como la secuencia qué elementos además del discurso por supuesto pero cuáles son los pasos que uno podría decir mira es que el presidente va a hacer esto porque hay muchas cosas como miedos y todos los días hablamos de eso y hay columnas y toda esa cosa pero cuáles son los elementos que uno ve en la calle la gente uno no ve protestas a fondo permanentes ni discusiones excepto en la radio pero no ocurren digamos elementos claves donde uno esté diciendo mira aquí hay una crisis ya planteada que definitivamente apunta hacia una intervención de ese tipo digamos gracias gracias Eduardo adelante no fundamentalmente lo que yo estoy viendo lo que sé es que hay un grupo de puristas muy cercanos al presidente que están mirando opciones hacia el futuro obviamente la obsesión de Gustavo Petro es que cuatro años no son suficientes para el cambio que yo propongo se necesitan ocho o doce años para realizar estos cambios es importante que en el 2026 conservemos el poder político es importante para ello que haya un triunfo electoral en el 26 él está viendo con mucho temor la caída de su imagen en las encuestas miró con mucha preocupación por lo que sé los resultados electorales del año 23 a nivel regional que fue una derrota política y este grupo de abogados están discutiendo fórmulas una fórmula que están discutiendo lo que lo que llaman la asamblea constituyente popular donde el pueblo define las medidas del futuro un debate que yo quiero desarrollar en algunas columnas en el futuro es que entiende que se entiende por pueblo por pueblo se entiende los estratos uno y dos para las minorías étnicas por pueblo se entiende los estratos uno y dos para las minorías étnicas que adhieren al gobierno por pueblo se entiende comprende los estratos tres y cuatro por pueblo se entiende el conjunto de la nación que se entiende por pueblo cuando se habla del pueblo constituyente futuro y me parece que hay una gran ambigüedad cuando el gobierno habla de que vamos a convocar al pueblo porque no sabemos a quién se refiere obviamente en ese discurso sobre el pueblo está fracturando la nación colombiana con una gran indefinición de a quién se refiere y por lo que yo sé como profesor de la nacional es que hay muchos en la universidad nacional profesores que están planteando que la primera experiencia de una de esa constituyente popular puede ser la constituyente universitaria la universidad nacional como pilar de la universidad pública para comenzar a definir políticas del futuro y de ahí la insistencia con respecto a la crisis del rector actual pero ahí hay un debate que me parece clave que deberíamos abrir los columnistas como Jorge Humberto Botero tantos de ustedes que es que se entiende por pueblo cuando el gobierno petróleo de pueblo a quién se refiere cómo se contabiliza cómo se define sus criterios etcétera etcétera y esa es una de las preocupaciones que yo tengo frente a la pregunta de Tito Yepes sobre las sobre las medidas que se están planteando hay un gran debate interno en este equipo de abogados de la administración Petro al respecto y yo personalmente veo con mucho entusiasmo la manifestación que hubo el 25 de abril masiva que fue la expresión de ciudadanos sin líderes de ciudadanos sin discursos de ciudadanos sin partidos políticos al frente que se expresaron políticamente y a mí sobre todo esa manifestación me entusiasma porque todos recordamos la marcha contra el secuestro que fue un golpe psicológico para las FARC enorme y que tuvo características muy similares una manifestación sin líderes sin partidos sin discursos que generó un cambio en la dinámica política del país yo creo que cuando la pregunta que hace Tito Yepes sobre los ciudadanos me parece que la marcha del 25 es fundamental y ese tipo de marchas pacíficas pero obviamente se tienen que acompañar insisto de la calle se tiene que acompañar de los partidos y de ahí la importancia de comenzar a definir una estrategia para el 26 gracias Eduardo ahora le doy la palabra a Juan Ricardo Ortega adelante Juan Ricardo ¿cómo estás Eduardo? maravillosa la charla a todos un gusto Tito hacía un comentario que no veía cosas específicas y yo sí estoy viendo cosas específicas y en ese sentido creo que era importante si nos puedas dar luces de cómo puede ser la estrategia y la secuencia que está viendo Petro y yo les doy un par de hechos concretos en el sector eléctrico que el presidente ha sido muy claro que ha dado la orden expresa al ministro que tiene un mes para bajar las tarifas de generación que es un tema no menor porque la explicación del precio de la energía viene de contratos firmados entre partes libremente sin ninguna mediación del estado simplemente la transparencia en como la oferta encuentra la demanda el presidente da la orden de que eso se va a tener que modificar de alguna manera unilateral eso es un rompimiento mayor del ordenamiento jurídico del país en el mismo contexto en el que el presidente ha tomado la decisión de no nombrar una CREG y de argumentar que los funcionarios que han regulado el sector están comprados supuestamente por los intereses de los generadores sin dar ninguna prueba ni ninguna evidencia del tema y a eso le mezcla el haber organizado a todos los sindicatos del sector y ya somos 35 empresas que vamos a estar sujetas a la primera intento de huelga de un servicio público esencial a finales del año 25 ellos han logrado liderados por Ron Cancio y por Edwin Palma el viceministro de trabajo que tiene su libro La lengua después de la huelga después de la huelga y que tienen como objetivo meter esta norma en la ley laboral y aunque no le salga la ley ustedes van a ver el próximo año que todas las empresas del sector van a estar sujetas a una convención colectiva en la cual ellos buscan generar un sistema de remuneración idéntica a todo trabajo a todo lo largo del sector escalafón que garantice aumentos de ingresos y de puesto por número de años trabajados Ricardo Juan Ricardo te congelaste ok bueno yo creo que vamos a dejar a Juan Ricardo por ahora después le pedimos que complemente Jorge Humberto adelante gracias Armando y un rato de escuchar a Eduardo yo estoy en una postura que que lógicamente es inconcebible pero políticamente es razonable que me parece que es la que planteó Arturo Sarabia o sea ir simultáneamente por dos carriles tratar de contener el daño hasta donde sea factible permitir que Petro termine su mandato porque no permitírselo puede tener unos costos políticos gigantescos pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta dos cosas la primera que los avances que cada vez los veo más inminentes de acciones concretas como lo está diciendo ahora Juan Ricardo de ruptura del orden jurídico se den ya hay una ruptura el presidente se niega a cumplir las órdenes emanadas de la corte constitucional en torno al nombramiento de los asesores o directores independientes de la CREC e intentó luego desistió mantener en su puesto contraorden de la Procuraduría General Álvaro Reyba donde haya una medida adicional de ese orden y lo creo altamente probable ya estamos en un escenario de ruptura constitucional por desconocimiento de la separación de poderes entonces quedarnos quietos esperando que Petro termine por temor a que nos caiga encima por así decirlo es una es una opción que tiene complejidades del otro lado todo parece indicar que las pruebas por excesos en la campaña son son contundentes en cifras que notoriamente exceden a cualquier parámetro que puedas justificarse por un error de cómputo o que contenga cifras mínimas no lo que parece haber es una una afrenta grave que rompe toda aquidad en la competencia por el poder y del otro lado como lo estabas poniendo yo antes de que comenzáramos formalmente pues los ataques al poder judicial al sector privado a los medios de comunicación el uso recurrente de expresiones mentirosas hacen necesario avanzar también en el camino de la posible destitución de Petro tal vez para no necesariamente para llegar al final destituyéndolo sino en circunstancias muy extremas sino para hacer una estrategia que claramente al presidente le indique que si persiste por el camino de la radicalización absoluta en la que está puede terminar destituido o sea por absurdo que suene y lo es absurdo desde el punto de vista lógica ir por los dos carriles ir dejando que avance pero por el otro lado tratando de contener creo que es el camino correcto gracias Jorge Humberto Juan Ricardo te quería preguntar te quería pedir que termines tu intervención porque te congelaste adelante Juan Ricardo mil gracias Armando era preguntarle cómo ve el hecho de que vamos a tener una huelga de sector en los finales del 25 del sector eléctrico con base en el argumento de que uno sí puede tener huelgas en los servicios públicos esenciales ellos ya tienen convenciones colectivas de 34 empresas del sector para llevar a ese hecho que puede terminar en una parálisis importante justo en el momento de las elecciones al Senado entonces ya hay hechos claros donde el abogado Ron Cancio que fue el que paralizó a Bianca y Edwin Palma viceministro que tiene el libro La huelga después de la huelga tienen una estrategia y esto ya es un hecho y esto va a ocurrir el próximo año a finales de año entonces cómo ves ese elemento dentro de lo que parecería ser una estrategia que fuerce ese escenario extremo gracias Juan Ricardo Gabriel Sánchez adelante gracias Armando gracias Eduardo en este grupo como en muchísimos ámbitos del país nosotros estamos viendo todos los errores que está cometiendo el presidente desde hace mucho tiempo y a mí me queda una pregunta que seguramente es difícil de contestar pero la voy a hacer Eduardo cuando se inició el gobierno nos dimos cuenta que había ministros que no eran yes men como el caso de Alejandro Gaviria el caso de Cecilia López etcétera ha evolucionado eso la pregunta es hay total coherencia en el consejo de ministros o podríamos pensar tal vez en forma ilusa de que si las cosas se siguen deteriorando y habiendo gente capaz en el consejo de ministros en algún momento un grupo de ellos pueden decir presidente recapacitemos o hay unanimidad en torno al presidente gracias Eduardo gracias Gabriel ahora sí Eduardo adelante me parece importante hacer una breve comparación entre Hugo Chávez y Gustavo Petro en qué sentido Hugo Chávez impulsa un viraje autoritario muy fuerte pero habían tres condiciones en el momento en que se produce el viraje autoritario en Venezuela que están ausentes de Colombia el primer elemento era el gran boom petrolero eran miles y miles de millones de dólares que recibió Venezuela entre el 2003 2008 que le permitió a Hugo Chávez hacer un un populismo rico incluso Venezuela en el año 2006 2007 2008 era el ejemplo de la Cepal de la disminución de los de la pobreza y la desigualde de los ingresos y luego vino el desastre segundo Hugo Chávez era coronel y tenía el control del ejército su promoción se convirtió en el eje del control del estado mayor de las fuerzas militares del ejército y en tercer término tenía un enorme carisma político que le permitió un liderazgo muy fuerte en la sociedad me parece que en el caso de Hugo de Petro es un populismo pobre un populismo de recursos escasos basado fundamentalmente en subsidios a pesar de que el presupuesto nacional es el más grande de la historia la incapacidad de la de la de ejecución es enorme entonces el Petro no está llegando masivamente a la población como lo logró Hugo Chávez segundo tenemos unas fuerzas militares altamente profesionales con las cuales Petro difícilmente cuenta para un viraje autoritario y en tercer término Petro en forma creciente insisto se está apoyando en una minorías cada vez más radicales no hay un apoyo masivo como logró tener en algún momento Hugo Chávez en Venezuela entonces digamos cuando uno piensa en las posibilidades del viraje autoritario las que existen en Venezuela no existen en Colombia actualmente me parece que hay instituciones muy fuertes en el aparato judicial el aparato militar y otros que sirven de muro de contención entonces esto me parece que es digamos clave para el análisis sin embargo lo que plantea Juan Ortega sobre el sector de la minero de electricidad etcétera y los riesgos de la parálisis en este sector me parece que fue clave fue clave en el caso de Venezuela ese tipo de movilizaciones fue clave para acentuar la ruptura institucional si me parece que es algo que tenemos que mirar con mucho cuidado y con respecto a lo que plantea Gabriel Sánchez yo yo personalmente veo mucha debilidad en el actual gabinete con la salida de Ocampo con la salida de la ministra de Agricultura con la salida del director de Planación Nacional no veo personas con mucha personalidad para oponerse al presidente incluso Murillo el canciller que para mí era una gran carta de futuro me ha desilusionado cuando Murillo va a Venezuela y acepta ser testigo electoral de elecciones bastante cuestionables o cuando Murillo acepta la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel que va a tener unos costos para el país enormes enormes como todos sabemos el fusil que usa la fuerza militar es el galil israelí y si mañana Israel decide que no podemos seguir produciendo ese fusil en Colombia los costos para la seguridad interna van a ser brutales nuestra fuerza aérea son los kafir israelitas buena parte de todos los equipos de seguridad y de inteligencia son de origen israelí es decir a la parálisis actual de las fuerzas militares la ruptura de relaciones diplomáticas con israel fue una pésima decisión una decisión muy costosa para Colombia me parece que Colombia ha debido condenar los excesos de israel condenando simultáneamente los de jamás pero una ruptura de relaciones diplomáticas puede tener costos para la seguridad nacional en momentos en los cuales el país está viviendo un agravamiento del conflicto armado interno y un aumento de la criminalidad organizada de carácter internacional donde ese tipo de apoyos son fundamentales y volviendo atrás a la dirección nacional de inteligencia Mara Elvira Samper afirmó con toda la razón que nadie está colaborando con la dirección nacional de inteligencia no está colaborando ni la OTAN ni los servicios de inteligencia ingleses ni norteamericanos ni israelíes ni de otros países por desconfianza con esa dirección de inteligencia pero eso tampoco es bueno porque obviamente Colombia requiere de enorme cooperación sobre redes criminales internacionales para fortalecer la seguridad interna del país y la ruptura de cooperación entre la dirección de inteligencia y los organismos de inteligencia internacionales que nos brindan apoyo e información y equipos no es bueno para el país esos serían elementos que yo plantearía y frente a lo que plantea Gabriel yo no veo en el actual gabinete un José Antonio Campo u otros personajes con la autoridad para decirle no a Petro y lo veo muy débil el gabinete gracias gracias Eduardo Fernando Montes adelante gracias Armando buenas tardes y gracias doctor Pizarro yo tenía un comentario sobre la comparación que hizo entre Colombia y Venezuela son puntos muy válidos pero existe una cartilla de Chávez que es clara que es destruir el sistema judicial destruir el sistema electoral controlar el ejército etcétera que yo pienso que en el fondo Petro está siguiendo también o es un poco su guía a la presentación que estupenda que ha hecho yo le agregaría un elemento de que estamos entrando a una crisis económica bastante profunda de stagflation no hay crecimiento incapacidad del gobierno para implementar el presupuesto que puede llevar a que Petro decida que lo que quiere es una emergencia económica y que nos lleve eso a un mayor control por parte de Petro no sé qué piensa pero así como él piensa que hay un golpe suave contra él suavemente está socavando todas las instituciones es mi impresión desde afuera no conozco los detalles pero entonces serían los dos puntos no exactamente lo que pasó en Venezuela pero sí hay una cartilla Chávez que es la que yo pienso que tiene en la cabeza Petro y el segundo elemento es el de la crisis económica y cómo va a impactar esto todo este proceso que escribió en forma tan interesante gracias gracias Fernando Eduardo adelante Fernando yo una de las cuestiones que yo creo que es muy importante es que los colombianos yo recuerdo a Malcolm Deese que acaba de fallecer el profesor de la Universidad de Oxford Malcolm Deese decía ustedes los colombianos tienen una autoimagen profundamente negativa y esa autoimagen los vuelve pesimistas y esa autoimagen negativa los vuelve pesimistas sobre el futuro y Malcolm Deese decía que Colombia tiene dos dos tradiciones que no rescatan suficientemente la primera tradición es que dice él Colombia después de los Estados Unidos el segundo país del mundo por el número de elecciones celebradas con los colombianos están votando desde 1831 en 1831 no existía Italia ni Alemania Francia comenzó a votar después de la comuna de París España después de la muerte de Franco Colombia está votando desde 1831 y tiene una tradición electoral dice él la segunda del mundo por el número de elecciones celebradas y dice Malcolm Deese Colombia es el país de América Latina con menos años de gobiernos militares Melo Rojas pide la junta militar de gobierno y dice Malcolm Deese ustedes los colombianos si miran esa 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 construcción institucional tan sólida desde el siglo 19 romperla es enormemente difícil socavarla es enormemente difícil uno no se acuerda uno no se acuesta en Colombia por la noche pensando en que mañana va a haber un Videla o un Pinochet en el Palacio de Nariño uno no se acuesta en Colombia pensando que que no va a haber elecciones en el año 26 yo creo que que vale la pena recuerdo esa frase de Malcolm Deese de que tenemos que rescatar esas tradiciones institucionales de Colombia y yo y yo confío mucho en que el aparato judicial colombiano que es muy sólido muy independiente muy profesional las fuerzas militares que me sorprende les voy a contar una anécdota le pido a Armando que no lo incluya no lo incluya si es posible pero bueno lo voy a hacer de otra manera recientemente dicté una conferencia a miembros importantes de las fuerzas militares y de policía y se paró un suboficial y el suboficial dijo mire señor Pizarro las fuerzas militares estamos siendo seriamente humilladas en el Cauca humilladas en muchas zonas del país donde nos están sacando del territorio nos están debilitando pero las fuerzas militares vamos a conservar nuestro carácter autónomo del poder digamos no vamos a permitir que sigan siendo debilitadas y humilladas y luego de que él intervino hubo cinco minutos de aplausos seguramente era un suboficial que ya estaba de salida y se atrevió delante de un civil a hablar con mucha fuerza sobre los sentimientos internos de las fuerzas militares pero yo creo sinceramente que que en Colombia tenemos no solamente una tradición institucional sino que tenemos unas fuerzas militares que son un factor de enorme fe en el futuro por eso yo creo que el proyecto de debilitar las instituciones del país que yo no dudo que Petro está al frente de esa política yo tengo la seria esperanza de que va a fracasar que va a fracasar hay que estar vigilantes hay que minimizar los daños y hay que prepararse con mucha seriedad para el 26 para que tengamos un gobierno distinto que nos permita recuperar la fe en el futuro gracias Eduardo en este momento no hay más manos levantadas yo quiero decirles a todos o recordarles que tenemos Eduardo Pizarro si alguien quiere hacer algún comentario final una pregunta final muy bien tengo Poli adelante Poli gracias Eduardo hola yo reflexionando con lo que tú estabas diciendo hablaste de la ambigüedad yo creo que ese es uno de los signos de gobierno de Petro es la forma como aborda uno podría analizarlo así respecto a Venezuela pues las comparaciones son siempre peligrosas hemos hablado muchas veces de Venezuela los dos y creo que hay unos factores que no se presentan uno es que pues no tiene él no tenía Chávez no tenía tres frentes armados eso es muy importante creo que hay que tenerlo en cuenta y si contaba con un entorno político de partidos políticos tremendamente débil y cuestionado entonces cuando tú hablas o planteas las alternativas como las estás viendo no veo esa esa variación y tenemos nosotros también para bien o para mal un gran cuestionamiento que hace el país a sus dirigentes políticos a los partidos entonces no veo de dónde se puede ubicar un líder que tiene que ser carismático esto no esto no sea en el vacío lo que estabas planteando o sea no es como una cosa técnica sino hay una población en el país hay unas regiones hay unas realidades que no sé cómo las entiendes tú dentro de lo que estás hoy exponiendo y un país mucho más politizado en el sentido no de polarización sino que la gente está más involucrada en la política tiene opiniones tiene distintas perspectivas entonces ahí me queda la pregunta que tengo para ti muchas gracias Eduardo y ahora tenemos otra vez manos levantadas voy a darle la palabra a tres personas y vuelvo contigo a Paul y a dos más entonces seguimos con Jorge Humberto Botero adelante Armando tal como lo habíamos conversado tú y yo tomo brevemente la palabra ante el grupo para señalar Eduardo acaba de publicar un libro sobre la historia de las fuerzas armadas en el periodo que va de 1996 al 2022 ese libro pues es por supuesto consecuente con la gran calidad y objetividad de los trabajos de Eduardo pero tiene dos connotaciones muy especiales que sería interesante que él nos contara brevemente la primera es que el libro está escrito en inglés y la segunda es que está patrocinado y editado por el ejército nacional son dos factores muy interesantes que vale la pena que él nos explique por qué ocurren esos elementos gracias gracias Jorge Humberto Leonardo Urrea adelante sí gracias excelente la presentación yo solamente quería hacer una pregunta hoy que salieron o ayer que salieron estas encuestas de que ya empiezan a salir candidatos y uno ve que la política sigue supremamente personalizada y esa fragmentación va a ser muy complicada porque es producto de la crisis de la democracia representativa de la crisis de partidos de que no hay organizaciones partidarias fuertes entonces mi pregunta es tengo dos preguntas muy rápidas uno cómo superar esa personalización de la política yo creo que una propuesta que vaya en grupo sobre unas ideas concretas y que no capitalice la personalidad sería la mejor forma de unir la centro derecha la centro izquierda y los que se quieran sumar para un gobierno que garantice la estabilidad y hagan algunas reformas que se necesitan para salir de la crisis social y dos no, yo creo que esa es suficiente con eso es suficiente señor gracias Eduardo, adelante no, perfecto voy a comenzar con mi libro el libro fue lo siguiente en el año 2018 el comandante del ejército de entonces el general Mejía quería revivir la biblioteca de oro del militar colombiano que había fundado en el año 1962 el general el ministro de guerra de entonces Ruiz Novoa pero con autores extranjeros entonces el general Mejía me pidió que por qué no volvíamos a revivir la biblioteca de oro del militar colombiano pero con autores colombianos con total autonomía intelectual y era un reto interesante el libro salió publicado por Planeta y luego las fuerzas militares lo reeditaron para las escuelas de formación militar de oficiales y suboficiales y ahora lo publicaron lo tradujeron al inglés para los agregados militares para las misiones militares para las escuelas militares en el exterior para que las fuerzas militares de otras partes del mundo entendieran la dinámica del conflicto interno en Colombia es decir para mí ha sido una experiencia extraordinaria porque es la primera vez que el ejército colombiano traduce un libro al inglés y es la primera vez que lo utilizan masivamente como libro de formación de los oficiales en las escuelas y para los agregados militares en el exterior entonces yo creo que las personas que estamos en la universidad podemos contribuir a romper el muro Álvaro Valencia Tobar habla del gueto militar romper el muro que se ha ido creando por el conflicto tan prolongado entre civiles y militares y podemos hacer un diálogo civil militar muy constructivo yo estoy muy apasionado con 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 esto y las fuerzas militares se han ido abriendo se han ido abriendo a conferencistas de distintas universidades y esto me parece profundamente civilizador y profundamente positivo para que haya cambios culturales en las fuerzas militares ha sido una experiencia maravillosa Jorge Humberto la cuestión de mi libro ahora con respecto a lo que plantea lo que plantea Polly yo yo creo que vale la pena discutir más adelante el libro de los dos profesores de Harvard cómo mueren las democracias a mí me impacta mucho que los cuatro mecanismos que los autores plantean sobre cómo están muriendo las democracias no desde golpes militares sino a través de ir debilitando los sistemas democráticos en muchas partes del mundo sería muy productivo intelectualmente para entender lo que se está viviendo en Colombia porque los cuatro herramientas que estos profesores plantean en ese libro ya clásico cómo mueren las democracias puede ser muy útil para entender la dinámica de la administración Petro y con respecto a lo que plantea Leonardo Urrea de la personalización de la política yo insisto mucho en esta idea América Latina entró masivamente en el péndulo político es muy impresionante los politólogos de América Latina en general están muy sorprendidos porque hace 10 15 años atrás el péndulo político los los cambios de mayorías políticas eran muy limitados en América Latina pero hoy de los 19 países de América Latina en 14 se produjo transferencia de un partido a otro de distinto signo ideológico yo creo que este es un fenómeno que yo preveo que va a pasar en Colombia si no ocurre nada excepcional en el 2026 el cambio del péndulo político creo que la administración Petro se está debilitando insisto en su base de apoyo social pero va a depender de nosotros si ese péndulo político se consolide de qué manera pero pero Colombia pienso yo si no hay nada excepcional va a seguir la dinámica América Latina esa es mi reflexión fíjense ustedes que en Argentina péndulo político Brasil péndulo político Chile péndulo político en forma un poco traumática en Perú y en Bolivia en Guatemala en México es un fenómeno que se está instalando en América Latina y que vale la pena que analicemos gracias Eduardo Fernando Montes tú levantaste la mano otra vez no Armando muchas gracias muchas gracias ok entonces María Elvira Samper adelante Armando y profesor profesor Pizarro dos dáticos para la memoria ahora que Petro ha hecho ostentación de la bandera del M19 que no se nos olvide que fue el M19 el que se tomó el Palacio de Justicia y que fue el M19 el del robo de las armas del Cantón Norte que ha sido digamos un punto muy de atentado contra el honor militar entonces en ese comentario que hizo el profesor Pizarro que no ve al ejército ni a las fuerzas militares de Colombia y son las fuerzas militares las que dan verdaderamente el poder a un gobierno pues yo creo que ese atentado contra su honor no se olvida dáticos para la memoria gracias María Elvira María Elvira hay algo que me parece clave yo creo que es un escándalo que un presidente de Colombia cualquiera que sea no tenga detrás de sí mismo las banderas de Colombia la bandera de Colombia porque simbólicamente el presidente de Colombia es el presidente de todos los colombianos sería un escándalo que un presidente tenga la bandera detrás del partido conservador o del partido liberal o del partido de la U o del cambio radical él tiene que tener necesariamente la bandera de Colombia y sí fue profundamente negativo que Gustavo Petro tuviera detrás de sí la bandera del M-19 porque simbólicamente el mensaje es que yo no soy el presidente de todos los colombianos sino de los presidentes que adhieren a mi gobierno me parece que fue un mensaje simbólicamente muy negativo ojalá que que eso no se repita todo presidente tiene que tener detrás de sí mismo la bandera de Colombia o la bandera de Estados Unidos o la bandera de Francia o la bandera de España pero no la bandera de los partidos políticos que lo llevaron al poder eso me parece que es inaceptable gracias Eduardo pues ahora si no tenemos más malos levantadas Eduardo entonces yo yo quiero quiero expresarte a nombre de todo este grupo mi el mayor agradecimiento por por esta charla tan tan productiva tan interesante nos dejas muchas inquietudes muchas tareas para pensar hacia el futuro y quisiera desde ya invitarte más adelante que de acuerdo con la evolución de la de la política de las circunstancias que nos vuelvas a acompañar en no sé en algún lugar en algún momento en los meses siguientes y ahora el grupo quisiera pedirle que despidamos a Eduardo Pizarro con un aplauso muy merecido porque apreciamos mucho nos ha ilustrado mucho nos ha enseñado cosas nos deja nos deja muchas inquietudes Eduardo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias